Un, dos, tres... Los miedos nos mancharon a los dos Millones de noches rompiendo escenarios Violando las leyes del amor Estrellas de menta, maestros de trapo Sangrando la sed del rock and roll Envía el corazón, despertate ya Ya sabes, los tontos temen a la verdad Invita para mí, tu mejor canción Ojalá que puedas ver la puesta del sol Los lobos se apianaron de voz Los miedos nos mancharon a los dos Millones de noches rompiendo escenarios Violando las leyes del amor Estrellas de menta, maestros de trapo Sangrando la sed del rock and roll Envía el corazón Envía el corazón, despertate ya Ya sabes, los tontos temen a la verdad Grita para mí, tu mejor canción Ojalá que puedas ver la puesta del sol Los lobos se apianaron de voz Los miedos nos mancharon a los dos Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!